¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida a una nueva clase. Bueno, el día de hoy te estaré enseñando a realizar este precioso modelito que fue uno de los retos con nuestra proveedora en My Creations Boutique en su grupo de Facebook. Bueno, ella aparte de vender estas piezas, hace retos en su grupo para que te ganes más claves. Así que no olvides participar en esta ocasión. Nosotros participamos con este modelito que me gustó bastante. Y en esta ocasión, pues, quiero aprovechar para mostrarte el tutorial si también a ti te gustó este resultado. Bueno, vayamos a hacerlo. Para la clase del día de hoy vamos a estar utilizando dos trocitos de listón de lentejuela. En esta ocasión estoy utilizando 10 centímetros. Y también vamos a utilizar dos trozos de listón sólido de 42 centímetros de largo, dos tiras estampadas de 35.5, ¿ok? Estas son las medidas que vamos a estar utilizando por el momento. Voy a utilizar una tira de cada color, una sólida y una estampada, y vamos a proceder a sellar en esta parte de aquí. Deberemos de sellar nuestros dos listones, ya que lo tenemos de esta manera sellados. Me voy a quedar solo con uno, con este con el que voy a estar trabajando. Y voy a utilizar también un trocito de listón de lentejuela y lo vamos a posicionar de esta manera. Pegaremos previamente con silicón lechoso, en esta parte de acá, o silicón caliente. Ya que lo tenemos así, voy a doblar mi listón sólido hacia arriba, plizando y llevando hacia el lado izquierdo, de esta manera. Posterior a esto, vamos a llevar nuestro listón hacia la parte de atrás, así como se muestra aquí en el video. Voy a colocar una pinza aquí en este extremo, para sujetar mis listones. Voy a doblar mi listón estampado y lo doblaremos posteriormente hacia el lado izquierdo nuevamente y por detrás. De esta manera, ahora deberemos sujetar todos nuestros listones con nuestra pinzita. Deberemos acomodar bien, bien, bien. Ahora pegaremos nuestro listón de lentejuela a nuestro listón sólido, para fijarlo mucho mejor. Doblaremos nuestro listón sólido hacia el lado derecho. Posteriormente, vamos a subir esta parte de aquí, así, de esta manera, al ras de nuestro listón de lentejuela, aquí en la orilla y llevamos hacia el lado izquierdo por detrás. Notarás que te queda bien, bien en la orillita, te quedará bien al ras, bien alineado. Entonces, aquí ya le colocamos una pinzita, marcaremos de la orilla, de arriba hacia abajo, 4 centímetros, ¿ok? Aquí marcamos 4 centímetros y le colocamos un alfiler. Ya que lo tenemos marcado, tomaremos nuestro listón estampado y lo llevaremos hacia la marca que hemos hecho. ¿Ok? Aquí ya bien posicionado, entonces sujetaré todos mis listones con dos pinzitas en ambos extremos y de esta manera ya nos quedará nuestro primer lado. Vamos a hacer lo mismo a la inversa, a colocar nuestro listón de esta manera. Voy a fijar ahora mi listón de lentejuela, aquí en este extremo. No en la orilla, no le vamos a colocar silicón en la orilla porque ahí es donde vamos a ilvanar, entonces yo te recomiendo que no le coloque silicón en la orilla, solamente un poquito más hacia el centro. Doblamos nuestro listón sólido, voy a pegar un poquito aquí en esta parte que siento que le hace falta para que no se me levante y tenerlo muy asegurado. Voy a subir mi listón sólido de esta manera al ras y posteriormente ahora hacia el lado derecho llevándolo justamente en la mera esquina. de esta manera. Colocamos nuestra pinzita y llevamos hacia abajo, ¿ok? Siguiendo los dobleces, aquí vamos a sujetar ahora todos, voy a colocar silicón en esta parte de aquí de nuestro listón de lentejuela para fijarlo muy bien. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a doblar nuestro listón estampado de esta manera formando este triángulo y llevándolo por la parte de atrás, ¿ok? Hacia atrás, así. Y vamos sujetando, acomodando bien en todo momento, ¿ok? Sujetamos así y ahora vamos a doblar nuestro listón sólido hacia el lado izquierdo al ras del listón de lentejuela y subimos. De esta manera ahora por detrás. Así, bien rápido, bien fácil y bien sencillo. Ya habíamos hecho este diseño, por eso es que ya teníamos un poquito más de técnica y la verdad fue un diseño que me gustó bastante, por eso lo hemos recreado bastante, lo hemos recreado mucho y me gustó. Entonces, aquí ya marcamos los 4 centímetros y simplemente hacemos, torcemos de esta manera, ¿ok? Tomamos nuestro listón así y torcemos hacia arriba llevando la orilla hacia la marca que hemos hecho. Entonces, ya nos quedará así. Vamos a sujetar con nuestra pinzita todos los listones, una en cada extremo para asegurarnos que nos va a quedar bien sujeto. Así, quito mi alfiler y ya tenemos nuestros dos lados. Ahora vamos a proceder a ilvanar. Para ilvanar vamos a hacer una puntada de arriba hacia la parte de atrás. Vamos a hacer una voy a quitar mi alfiler vamos a hacer otra puntada como por aquí 2 3 hacia atrás la cuarta la vamos a sacar antes del listón estampado aquí la quinta en la esquina del listón estampado 5 quito mi pinzita hago una sexta puntada como por acá 6 aquí ok 6 vamos a hacer una séptima puntada 7 8 como por acá la novena puntada tendrá que ilvanar todas las esquinas de nuestros listones y deberás cerciorarte que esté bien ilvanado y la décima pues ya la sacaremos en el listón estampado ok y ya solamente pues vamos a jalar ya nos quedará formada la primera parte de esta manera jalamos muy muy bien esta este ilvan que hemos hecho ve como nos queda y ahora pues ya solamente nos queda rematar por la parte de aquí asegurar bien nuestro listón nuestro hilo y cortamos ok ya esto es bien rápido bien fácil y ya que tenemos nuestros dos lados pues solamente vamos a pegar con silicón lechoso extra fuerte para evitar que se te vaya a despegar vamos a empalmar pliegue con pliegue aquí sujetando muy muy bien hasta que se seque vale y posterior a esto yo no lo voy a colocar base voy a colocar una pinza de 7.5 en la parte de atrás solamente y así mismo también voy a colocarle una tirita de vinil en la parte de atrás para sujetar todos nuestros listones terminamos de pegar aquí bien pegadito y terminamos en la parte de atrás ahora ya solamente voy a estarle colocando la clay que vamos a utilizar en esta ocasión vamos a reforzar con silicón caliente y silicón de contacto y vamos a pegar así mismo le estaré pegando unas piezas adicionales a la clay con diferentes tipos de pegamento en mis puntos estratégicos aquí nada más sujetando en todo momento esperar a que esto seque voy a colocarle un montón de cristales un montón de pedrería vamos a colocarle en este triángulo de aquí y pues la decoración ya queda a criterio de cada una de ustedes como quieren que luzca como quieren que les quede yo en esta ocasión pues decoramos con bastantes cristales decoramos con accesorios y ya les muestro el resultado y este sería nuestro resultado final mi hermosa lady espero que te haya gustado la clase estamos utilizando materiales de calidad pero suficientes con un metro y todavía te sobra listón y aprovechando al máximo sobre todo nuestros listones y te estamos enseñando a realizar o a recrear diseños muy bonitos sencillos y sobre todo que tú los puedas vender económicos y no les aumentes tanto 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 a el costo del diseño y puedas venderlos en un costo accesible claro esto queda a creatividad y a opción de cada uno de ustedes espero que las clases te estén gustando y si es así bueno pues te invito a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales te invito a seguirnos en las clases en vivo en nuestra página de facebook y a suscribirte en mi canal porque no nos vemos en la siguiente clase y no olvides que las huellas que dejes en los demás sean siempre de bendición en la vida de otras mujeres emprendedoras que Dios te bendiga mi hermosa lady chau 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 ¡Gracias!